¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Atención, que lo de traer a los dos ya no es tan difícil. Vamos a por ello. Y ya sabéis que si queréis estar a la última sobre las noticias de vuestro equipo favorito, ya sabéis, aquí tenéis otra vez de nuevo, mucho más rápida, mucho más sencilla, mucho más intuitiva, la aplicación de OneFootball, con vídeos, estadísticas, noticias, todo, absolutamente todo lo que queráis. Muy sencilla de utilizar, elegid vuestro país, elegid vuestro equipo favorito y ahí tendréis en vuestro móvil puntualmente todas las noticias que queráis. Ya sabéis, OneFootball, el link en la descripción. Bueno, quizá, efectivamente, a lo mejor debería haber dicho, más que difícil, no imposible. Y es que parece que a lo largo del día de ayer se fue calentando mucho la posibilidad de que el Real Madrid, efectivamente, vaya a traer a Kylian Mbappé y a Erling Haaland de una tacada este mismo verano. Al parecer, por lo menos a nivel financiero, Florentino Pérez está trabajando con los créditos famosos que sabéis que tenía el Real Madrid guardados desde hace mucho tiempo. Ya no recuerdo exactamente la cifra, pero quiero recordar que hace un par de años El Real Madrid tenía cerca de 150-200 millones solo para fichajes en una póliza que era básicamente un crédito libre para poder fichar a quien se pusiera por en medio. Y evidentemente, se está haciendo todo lo posible para poner el crédito sobre la mesa, algunas ventas sobre la mesa y lo que se vaya recuperando de taquilla, etcétera, etcétera, para efectivamente tirar la casa por la ventana y traer a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Hombre, obviamente, si todo fuera financiero, pues aunque os parezca mentira, sería a lo mejor un poco más fácil, pero efectivamente no es tan fácil. Evidentemente, a pesar de que pudiéramos tener los medios y la manera de fichar a estos jugadores, lo difícil, en mi opinión, va a venir por la parte de la negociación con el PSG, por la parte de la directiva, que no van a estar dispuestos porque además, en mi opinión, se van a sentir un tanto dolidos, un tanto ofendidos y un tanto mosqueados con el asunto. Pero, entonces, teniendo esto en cuenta, pues lógicamente a mí me cuesta pensar que se trate solamente de un tema económico. Cuando se trajo a tanta gente, Cristiano, Kaká, en 2009, efectivamente, se endeudó el Real Madrid por 300 y pico millones, pero la voluntad de los jugadores era venir, por un lado, y la voluntad de sus clubes, por otro lado, no era la de retenerles, sino simplemente la de dejarles marchar. O sea, no iba a haber ni tanto beef ni tanto problema con la salida de estos jugadores. Así que, en un principio, yo creo que ahí es donde vamos a tener que enfocarnos más en el tema de la negociación y no tanto, quizá, en el tema del dinero, que yo creo que al final sí que, de alguna manera, se podría poner sobre la mesa. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, el Dr. J. Fútbol & Fun.